¿Qué es la provincia de Formosa? Bueno, la universidad viene a reafirmar lo que ha contestado oportunamente al señor juez federal número uno de Formosa y también al defensor ad hoc del Ministerio Público, el doctor Mantaras. Y nuestra postura es la realidad, en el sentido que no tenemos pretensiones bajo ningún punto de vista de tener tenencia o posesión o lo que sea de la tierra de los hermanos aborígenes. En ese sentido estamos totalmente fuera de esta cuestión jurídica y queremos reafirmar eso y decirlo concretamente delante de todos, fundamentalmente ante ustedes, de que la universidad nunca se vio involucrada en cuestiones y conflictos de tenencia de la tierra. ¿Y esas tierras estaban habitadas con anterioridad? En el momento en que se decide hacer el instituto universitario, ¿esas tierras estaban habitadas por la comunidad? Sí, el tema es el siguiente. Toda la comunidad, para que se entienda, no tiene un dominio efectivo de hecho sobre todo el territorio. Hay muchos núcleos de asentamientos criollos, como esos le dicen, donde existe una tolerancia pacífica en la convivencia. No son tierras de los criollos, pero hay una convivencia pacífica. En esa parte que se superpone con el rectángulo estaba la familia Celía, que el propio instituto de colonización reconoció que no tenía ningún derecho salvo el de mejoras. La indemnización que le dan por esto es por las mejoras. No tienen ni propiedad, ni arrendamiento, ni ningún título que se parezca. Ahora, el tema es que hasta el año 2008 los indígenas podrían entrar libremente en esas tierras, cazar, pescar, recolectar leña. Es decir, que más o menos estaba una convivencia pacífica y lo dejaban estar en tanto no interfirían con su vida indígena. Pero en el año 2008, cuando se realiza esta esterilización de voluntad de parte de la provincia, alambran y delimitan el terreno y no los dejan pasar más. De hecho, hay una fuerza policial, provincial, custodiando este alambran. En el momento de comenzar los trabajos para la construcción de las instalaciones del Instituto Universitario, hemos escuchado acá a quien lo antecedió en el uso de la palabra, el defensor, decir de que esas tierras se encontraban ocupadas. ¿Qué pasó? Desmiento totalmente. Le explico por qué. Enviamos nosotros, la provincia contrata un agrimensor particular para hacer la mensura a esas 600 hectáreas. Es un agrimensor que no tiene relación con el Estado, solamente es contractual. trabajaron hermanos aborígenes en la delimitación de esa reserva, el agrimensor manifiesta que no había nadie, ningún aborigen viviendo en esas 648 hectáreas que dio la superficie final de esa mensura. Con seguridad, en el año 2008, 2009, que se aprueba la mensura para el Instituto, no había ningún aborigen viviendo en esa zona. Pero propuestas concretas de solución de este conflicto, ¿cuáles serían? Es decir, acá el conflicto, más allá del reconocimiento de las tierras originarias, hay un problema derivado de la instalación del Instituto Universitario. Sí. En las mejores tierras de la provincia, conforme ustedes señalan. ¿No hay posibilidad de instalarlo en otro lado? Todo puede ser objeto... Pero es una cuestión, por favor, es una cuestión de solucionar el problema. Primera cuestión, ¿no hay posibilidad de instalarlo en otro lado? Doctor, todo lo podemos dialogar. Yo, la doctora, preguntaba recién, la doctora, si ha habido alguna posibilidad de diálogo. Yo, personalmente, lo he invitado al señor Feliz Díaz, que venga a la Fiscalía de Estado a tratar de hablar todos estos temas. Está bien, yo entiendo, todos entendemos que hay diálogo y hay dificultades para dialogar. Pero las propuestas deben ser concretas. Bueno, estas son las que yo le digo, estas son propuestas. Todo puede ser en un diálogo. Si la provincia está abierta, puede ser motivo de diálogo. No estamos cerrados a ninguna posibilidad de diálogo y al tratamiento de todos los temas, doctor. Por eso estamos acá. ¿Esas 600 hectáreas podrían ser reemplazadas, sin desmedro, de la calidad de enseñanza, de las condiciones de la tierra, etcétera, por otras 600 hectáreas en otro lugar de la provincia? La verdad que, como le dije... ¿O hay alguna razón específica para que sean esas y no otras? La universidad no tiene, como lo puedo decir, injerencia en la elección o la selección de tierras. Entonces, directamente a nosotros se nos ofrece la oportunidad de llevar una carrera X a un determinado lugar y lo hacemos porque es nuestra obligación.